Hola que tal gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una de las mejores trampas que he hecho aquí en el canal, ya que es 100% efectiva. A todos los que trapié los maté con esta trampa. Por cierto, solo un pequeño porcentaje de la gente que viene mis videos está suscrita, así que asegúrate de estarlo, ya que hay un bug en YouTube que te suscribe de los canales. Así que si te gusta realmente este video y disfrutas del contenido, asegúrate de estar suscrito a este canal. Y también comparte el video con tus amigos, si es que tienes amigos. Y la meta de like para este video van a ser unos 3.2 likes. Así que asegúrate de darle like, y ahora sí amigos, espero que disfruten mucho de la mejor trampa de agua. Conseguí todo esto jugando sin rango, como saben estoy jugando completamente como jugaría cualquier persona. Y pues se me ocurrió una cosa cuando estaba en directo, y se me ocurrió hacer una trampa que yo solía hacer. Sé que esta trampa te ayuda a matar a mucha gente, y al menos en mi caso que estoy jugando ahora mismo sin rango, me va a ayudar a conseguir más kills. Y más kills significan más cosas, que cuando estás jugando sin rango, las cosas te vienen muy bien. Así que quiero cambiar todo esto, porque pues la trampa consiste en un mini spliff. No es un spliff donde mueres de caída, es un spliff donde te terminas ahogando. Así que va a salir bien, yo estoy casi seguro de que va a salir bien. El spliff pues lo voy a hacer únicamente en esta parte donde está la tierra ahora. Pero pues si pongo aquí tierra y lo demás lo pongo de madera, se va a ver muy raro. O sea, va a parecer que hay una trampa sí o sí. Entonces lo que estoy haciendo para camuflarlo un poco sería cambiar todo esto, para que se vea tierra todo, y la gente crea que no hay trampa. Mira, ya vino alguien aquí. Voy a salir a tomar una foto con el que está aquí afuera, y pues eso. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¿No quieres foto? ¡En serio! ¡Ya salí! Ya me prendió TNT. Ya me quieren explotar mi fuck. Y seguir haciendo esa trampa que les digo, es como un tipo spliff, que va a tener que ir aquí, y de aquí hasta aquí, hasta la parte donde no haya arena. Entonces de aquí voy a hacer una bajada, pues todo esto. Y pues voy a ir tapando para que la gente no sepa que estoy acá abajo. Vamos a hacer la trampa esta. Quedaría hasta, yo creo que, a este punto. No la quiero bajar mucho, como sabrán, porque no quiero que se pierda la esencia de la trampa. Así que voy a dejarla hasta aquí. Y aquí, si no me equivoco, ya es mi fuck. Uy, acabo de romper el cartel para subir, pero está bien, porque voy a tener acceso directo para subir. Entonces lo que voy a hacer sería una parte como para ver cómo se muere la gente. Ustedes saben que yo disfruto mucho de ver cómo la gente está aquí sufriendo, diciéndome, déjame salir, Eduardo, déjame salir. Me gusta eso, o sea. Y también hice bots, hice muchísimas bots para, pues, porque sé que me van a estar pegando y voy a tener que hacerme el paniquero ahí arriba. Así que eso, voy a preparar la trampa de aquí. Como pueden ver, compré también mucha lana porque quiero dejarlo bonito. Les digo, una de las cosas que me gusta a mí es que si trapeo a alguien, mínimo, que la última cosa que vea esté bonito. Así que, sí, lo dejo bonito, lo decoro. Así que, no sé, a ver qué diseño se me ocurre y los traigo de vuelta. Cuando tenga el diseño ya hecho. Va quedando lindo, va quedando bonito. Estoy haciendo como que un diseño que me recuerda al diseño pasado que usé para esta trampa. Me gusta, me gustaría que me trapeen en una de estas, la verdad. Bueno, mi fall ya tuve que medio romper, pero se consigue... En un ratito la vuelvo a hacer, o sea. Tengo los materiales para hacerla, únicamente que ahora parece que está súper rota, pero, sí, vean, ya está quedando mejor. Y ahora, pues, ya le da un mejor color a esto. O sea, se ve mucho mejor. Bueno, y también tengo que poner acá cristal para que no se salga toda el agua que voy a poner. Ya que, sí, esta trampa va 100% de agua. Así que, voy a buscar un poco de agua, ya que tengo únicamente una cubeta. Que está por acá, la tengo, de hecho, acá abajo. En la parte de los cultivos, aquí tengo, pues, la cubeta, la única cubeta que tengo. Así que, tengo que ir a buscar más cubetas, ya que no quedé previsto de que sí tenía que buscar más. Así que, voy a buscar más cubetas. Vamos a hacer algo que suelo hacer mucho en las series jugando sin rango. Y es que, pues, como yo no estoy usando los rangos, pues, eso. Tendría que donar el rango más caro. Toma tu rango, ahí tienes el rango más caro del server. Agarra tus cosas. Quédatelas, son tuyas. Es tu rango. El rango de destrucción. Así que, yo seguiré mi camino para el spawn. Ya que tengo un propósito, terminar esa trampa. Terminarla. Eso es todo, mi propósito. Y después de recorrer como 40.000 bloques, por fin encontré agua. Aquí les pongo las coordenadas para los que estén buscando agua. Estoy lejísimo. Se había llegado hasta el borde y apenas estoy regresando. Así que sí, aquí por fin encontré agua. Ya puedo tirar F home. Estoy listo para rellenar la trampa de agua. Ahora sí, a rellenar la trampa de agua. Ya que, pues, aquí abajo, pues, tengo agua. Miren, aquí. Pues, agarro esta agua que tengo acá abajo. ¡No! Ya únicamente tenemos que hacer agua infinita. Y así rellenar estos bloques. Si haces una trampa más grande, pues, tienes que conseguir o poner más bloques. No conseguir más agua porque el agua se consigue súper rápido. Y ya llenando absolutamente todos estos de agua. Y listo, pues, tienes su trampa de agua. Ahí está, la tapas aquí. Voy a agarrar el cristal que tengo por acá. No me equivoco. Aquí está el cristal. Así que quito este y este. Pongo cristal, cristal. Y listo. Trampa. Absolutamente. Lista. Completa. Así que ahora faltaría lo que más me gusta a mí. Y es hacer PvP y traer gente para trapear. A ver, probaré si es que no hay trampa de spliff. No hay trampa de spliff. ¡Ey! Ay, me pegó alguien. Me pegó alguien acá. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres, eh? Uy. Ese se quedó. Pegó un hit y se va corriendo, miren. ¿Ven? Uy, Eduardo. Uy, Eduardo. Este Eduardo quiere trapear. Mira, vamos a trapear acá. Fuerza. Vamos, vamos. Fuerza, 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 fuerza. ¡Uy! ¡No! Me metí a la base. 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 No. Ay, no, 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 no. ¡Lo maté! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! Ok. Bueno. Pues ya en primera kill. Quiero agarrar lo que tenía por acá. Así que lo voy a pegar para afuera. Vamos a ver qué tenía por aquí. Me voy a llevar su cabeza porque tenía mi cabeza. Y lo demás lo voy a dejar. Para que vean algo increíble. Voy a hacer así, pum. Y lo switcho para adentro. Y automáticamente él es el que está adentro y yo estoy afuera. No sé si este man quiere entrar o qué, pero pareciera que sí. Así que vamos a salir y vamos a pegarle acá para que no entre. No entres. No, eso es malo. No lo hagas. Y ya saben que la gente funciona por inverso. Así que cuando dices que no lo hagas, lo quiere hacer. Así que intentemos a ver si quieren entrar. ¿Quieren entrar? Entraron los dos. Entró uno nada más. Perfecto, entró uno nada más. ¿Podría matar al otro que está acá? Uy, podría matarte a ti, nada más. Amigo, vente. Ocupas morir. Necesitas morir, por favor. Pam, pam. No le pegué. Así que vámonos de regreso para mi FAQ. Voy a pegar un poco más arriba porque quiero entrar por la parte de arriba. Entramos por la parte de arriba de mi FAQ. Así que amigo, bueno. Hay que hacer esto de una manera increíble. Vamos a bajar un bloque por acá. A ver si me sale esto. Oh, ya me caí. Pam, pam, pam. Quitamos toda la tierra. Y lo tapamos. Le tapamos, le tapamos, le tapamos. Dije, uy. Vamos amigo. Ahí está. Trapeadísimo. Listo. Déjame cierro para acá. Y cierro esto de aquí también. Aquí, 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 aquí. Y bueno, también esto quitarlo porque me está dando algo. Así bien, ponerlo bien. Bajamos de este lado. Y nuestro amigo ya está trapeado. Ahogándose ahora mismo. Me duele mucho que esté este bloque ahí. Y pudiese hacer algo para quitarlo, pero podría salir muy mal. Así que, por favor Eduardo, no pienses en ese bloque. No pienses en ese bloque. No pienses. Tengo que pensar en este bloque ahí. Este y ponemos esto acá. Perfecto. Ahora sí ya está bien. Ahora sí ya está bien. Creí que la había buggeado para salirse. Pero resultó que lo maté con la trampa. Oh, se murió. Se murió. No sabe cómo nadar. Yo creí que la había buggeado y se terminó muriéndome por amigo. No, no, no. Perdón, amigo. Perdón. Creí que la habías buggeado. Yo me saqué mucho de onda. Dije, ¿la buggeó en mi cara? Espera, ¿qué? Realmente no. Realmente se terminó muriendo el pobrecito. Así que, ¿usted qué? ¿Usted qué quiere? Me tiró una de veneno, ¿verdad? No va a hacer nada su veneno, amigo. Me voy a dar fuerza 2. Y usted va a terminar absolutamente muerto. Pum. Pum, 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 pum. Uy, 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 uy. Casi me lo mato a este men. Pero yo voy de regreso porque la trampa funcionó bien. Les juro que me asusté mucho. Dije, ¿me la buggeó en la cara este? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Y no. Únicamente es que se murió gado. Así que la trampa funcionó bien. No pude agarrar sus cosas porque me atonté mucho diciendo, Espera, ¿el tipo me la buggeó? ¿Qué hizo? ¿Qué acaba de pasar? Y lamentablemente se borraron sus cosas. Pero sí, la trampa funcionó. Funcionó muy bien, como les digo. Ya había funcionado. Ya la había usado. Y sé que esa trampa funciona bien. Miniaturas, pues, con las trampas que hago. O sea, las saco en vivo. Y ni eso pude hacer. O sea, ni para eso me dio tiempo. Se murió muy rápido, la verdad. Ahora aquí esto. ¿Qué? Uy, se metió el imbi. Se metió el imbi. Les digo, parte de las cosas por las cuales la gente era como que muy... Que le tenía miedo a esto. Era porque había mucha gente aquí. Pam, pam, pam. Tapo todo esto. Me está pegando con una pod. ¿Me está pegando? ¿Con qué me estaba pegando? Bueno, voy a dejar la espada buena. Voy a agarrar una espada que es peor que la que tengo. Vean cuánto daño hace esta. Esta hace 8 de daño y esta hace 10 de daño. Uy, me voy a terminar muriendo con la tontería explicando las espadas, ¿eh? Me voy a terminar muriendo. Vámonos, vámonos. Vamos a quitar todo esto acá. Achicamos esto todo lo más posible. Así, pa, 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 pa. Quitamos todo eso también. Cerramos por aquí. Te switchamos. Que tú me ibas a perlear. De hecho, me ibas a perlear. Pero te switchamos, amigo. Porque te quiero trapear ustedes, ya saben. Vamos a quitar esta acá. Quitamos uno más. Y hacemos ahora sí la trampa. Que ya debe estar bien. Quitamos todo esto. Perfecto. Se cayó para acá. De hecho, él se tiró, ¿eh? Él se tiró. Creyendo de que sí iba a salir, se tiró. Y, amigo, por fin tenemos a alguien trapeado. E incluso tú vas a hacer la miniatura. Voy a quitarme las partículas para sacar una muy buena miniatura. Creo que me la saqué. Ahí está. Le tomo la miniatura. Y recuerden, amigos. Si esta fue la miniatura, comenta. Ey, linda miniatura, Eduardo. Y por lo que veo, tiene buenas cosas porque hasta que tiene Invi. O sea, tiene hasta Invi el pobre. Ay, no, me duele. Me está doliendo ahora mismo en el corazón verlo como se ahoga. Me está doliendo más que a ti, amigo. Me está doliendo mucho más que a ti. Así que, bueno, yo me voy preparando porque cuando se muera, yo voy a perlear para acá adentro, agarrar todas sus cosas. Y llorar junto a él porque, pues, pobrecito, la verdad. Amigo, estoy esperando a que te mueras, ¿eh? Tranquilo, con la trampa de agua. La mejor trampa de agua. La mejor trampa de Minecraft. Ay, pobrecito, no le queda absolutamente nada que hacer. No le queda absolutamente nada. Le quiero pegar incluso para que me dé la kill. Pero, pues, como se muere ahogado y realmente no yo soy quien lo mato, pues, no creo que me cuente la kill, la verdad. Oh, mira, me está dando sus cosas. Voy a ponerme para acá, sí. Oh, sus cosas. Me sirven. Uh, ahí está. Tengo sus cosas. Vamos a romper este de aquí, poner este acá y a resetear la trampa. De hecho, el tipo era muy bueno, ¿eh? Me estaba sacando mucha vida y no tenía las cosas más opes del servidor. E incluso yo creí que las tenía porque me estaba sacando mucha vida. O sea, el tipo sabía jugar. Que yo creo que si no le hubiéramos hecho la trampa, no se hubiera matado. Sí o sí. Voy a ponerme de espadas para que el tipo venga. Y cuando menos se lo espere, le hago así. Uy, ya me vio las intenciones, ya me vio las intenciones. No, amigos, no, amigos. Te hago así. No, amigos. ¿Qué? Oh, ya vio que trapeó su amigo, vio que trapeó su amigo. Tengo que hacer lo posible para entrar a mi base antes de que él entre. Vamos a hacer acá, pam. Perleo para aquí adentro. Entramos para mi base. Hacemos exactamente lo mismo que habíamos hecho con este men. Lo vamos rompiendo hasta que se va cayendo. ¿Qué hizo? Me dio sus cosas ya. Amigo, no, no es el punto de que me de sus cosas. No, no es el punto de que me de sus cosas. Me dio sus cosas y está full skin ahora. Está full skin ahora. ¿Qué hace? Vamos a echarlo para acá adentro. Bueno, vamos a meterlo así nomás. A puros golpes lo metemos. Nos metemos otra vez aquí. Me está haciendo team, pero es el primero ese que se nos había escapado, ¿eh? Voy a tapar aquí, aquí y aquí. Bueno, vamos a trapear a este men aquí así. Vamos a pegarle. Pam, 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 pam. Bueno, pues eso. Lo voy a tener que traer poco a poco hacia aquí. Así que voy a tener que gastar dos bolitas. Pero van a ser dos bolitas que van a valer la pena. Mira, voy a hacer así. Primero. Uy, no, 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 no. Alejate, alejate. Tengo un minuto de cooldown de bolita. Te voy a estar pegando para este lado. No le quiero pegar con la espada porque es una espada que hace mucho año. Así que mejor lo que voy a hacer es, va a ser, switchear la espada. Cambiarla para acá. Taparlo acá porque el tipo solo se metió. Esperar el un minuto de switcher. Y después lo tenemos para nosotros. Lo tenemos de nuestro lado. Lo tendremos donde lo queremos. Así que, ey. Mira, se puso full skin. Así que vamos a trapear a uno full skin. Pobrecito, primer full skin que vamos a trapear en toda la vida. Me está tirando esa almuda, pero no. No la quiero, la voy a ignorar completamente. No, amigo, no quiero otra armadura. No, no quiero otra armadura. 18 segundos para el switcher. Mira, va a ser. ¿Puedo quitarme el switcher de la mano? O sea, y llevármelo así, mira. Ahí está, mira. Y aquí ya lo encierro. ¿Qué sencillo fue trapearlo? Yo creo que se había arrepentido sus temas porque el tipo ya lo había trapeado. Así que lo tiro para acá a la piscina. Lo tapo para acá. Y, amigo, tú te vas a terminar muriendo ahogado. Lo siento, pero eso es lo que te tocó el día de hoy. Morir ahogado. Y vamos a bajar a ver cómo es que se está muriendo el tipo. Porque recordemos que ya rompí todo mi FAQ. Vean cómo ya la dejé. Hoy ya se empezó a morir. Y tiene POTS, tiene POTS. Por lo que escuché, tiene POTS. Está empezando a morir. Así que, pues eso. Le quedará vida, pero quiero ver cómo se va muriendo el pobrecito. Porque queda bonito ver cómo se va muriendo la gente. Vamos a ver para acá. Bajamos. Uh, quitamos este bloque. Quitamos este de aquí. Ponemos el bloque que debe ser para que se vea lindo. Y ahora sí, amigo. Ahora sí. Pobre de ti, ¿eh? Fue el que se me había escapado. Al que maté la primera vez porque se había escapado. Se sintió mal, supongo. Y habrá regresado. Pero, pobrecito, de verdad. No me gustaría hacerle él en estos momentos. Es un Bob Esponja. No sé si me siento bien matándolo. Pobrecito. Amigo, Bob Esponja. Eh, debe de respirar porque Bob Esponja es marino. Bob Esponja es una esponja. Es una esponja que vive debajo del mar. Debe de respirar. Lo cual es raro que se esté muriendo. Que se esté ahogando. Ya se murió ahogado. Pobrecito, amigo. GG. Intentaremos ver si puedo trapear a otra persona. Para la trampa que quiero hacer, voy a ponerme Invy completamente. Y ponerme este ítem en la mano para que la gente crea que soy un Invy que está haciendo Invy Raid mal. O sea, que tiene una perla en la mano para que crean que si me pegan me matan muy rápido. Y voy a intentar como trickearles la cabeza para que se metan a mi Funky y poder matarlos. Mira, aquí veo a alguien. Aquí veo a alguien. Creo que ya sabe que vio al Invy, mira. Voy a potearme una aquí así para que vean que estoy aquí. Y me voy a meter a la base. Me voy a meter a la base para que sepan. Así como si fuese otro Invy que está acá. Me poteo doble para que crean que no soy yo. Y cuando menos se lo esperen. Hay un Invy aquí, miren. Hay un Invy acá. O sea, que si cierro y pego. Acá hay un Invy. ¿Qué? Hay un Invy. No te creo que lo metí acá, eh. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Acá está Invy. Acá está Invy. Les digo que había un Invy. Les digo que había un Invy, amigos. No, para afuera, 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 para afuera. Con permiso, amigo. Con permiso. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a tratar para acá. Vamos a quitar este bloque más por aquí. Ponemos un bloque abajo. Y rompemos para que te caigas. Te caíste. Y ahora tapo aquí. Amigo, perdóname. Pero así son las cosas del día de hoy. Perdón, amigo. Perdóname la vida, por favor. Tapo aquí arriba. El bloque este lo pongo aquí. Y otro trapeado. Les digo. Había visto al Invy. Lo había visto. No, no sé cómo lo vi. Vi las partículas. Y me quedaba pensando. ¿Le pego o no le pego? ¿Qué hago? ¿Qué hago en estos momentos? Y sí. Le logré pegar. Lo logré trapear. Se está poteando el pobrecito. No sabe qué hacer con su vida. Me está tirando sus pociones. En plan de déjame ir, por favor, Eduardo. Ya no quiero estar aquí ahogándome. Por favor. Lo siento, amigo. Lo siento, pero vas a tener que morir. Fuiste el elegido el día de hoy. Vean cómo se potea para arriba. Cree que arriba hay salida. De arriba tampoco hay salida, amigo. Lamento serio que te lo diga, pero de arriba no hay nada de salida. Ya se murió. No, pobrecito. 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 No, no, no. Pobre Juan. Juan se llamaba. Pobre Juan. Vamos para aquí arriba para resetear toda mi fuck. Porque la trampa fue un éxito. Fue 10 de 10. La verdad, de las mejores trampas. No lo voy a negar. Por eso es que la volví a hacer. Y tardé en volver a hacerla en el canal. Porque no quería que la gente, pues, supiera muy bien de esta trampa. Como pueden ver, la gente no se la espera. Se cae para acá. Y no le queda nada más que morir. Así que, bueno, amigos. Yo lo que recomendaría hacerla en un lugar más cerrado. O, por ejemplo, poner toda tu fuck. Todo, todo esto. De, pues, el agua. Entonces, spliffeas donde quieras. Si quieres spliffear acá, spliffeas aquí. Se cae para el agua. Le tapas rápido. Y el tipo se termina ahogando. Así que, amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda que si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Si es que tienes amigos. Porque, de verdad, ayuda mucho. Por favor, compártelo. Y recuerda, si te quieres ganar un corazón en los comentarios, contéstame a esta pregunta. Solo por curiosidad. Me pregunto. ¿Alguna vez te han trapeado? Porque a mí me han hecho hasta mis trampas. En el video pasado, si no me equivoco, me intentaron hacer la trampa del cactus. Me salí. Pero hay veces donde no me salgo. Me quedo ahí. Y me muero con la trampa del cactus. Así que, amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Déjame acá abajo en los comentarios porque me intriga mucho. Y ahora sí. Nos vemos al siguiente video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Ah. Y nos reimos de indi guacho. Y sí, amigos. Este video fue editado en directo. Así que, pues eso. Si quieres tener un acceso anticipado a este video o a los directos, te recomiendo que me sigas en Twitch. Link de mi Twitch aquí abajo en la descripción. Y, por cierto, el chat te está saludando por ahí. Y, por cierto, el chat te está saludando.